Caja en la noche, me estás buscando Hay lunas llenas y la loba estamos casando Caí en el party, humo volando Ni un par de pasos y vi que me estaba mirando Te acercaste y me pediste fuego pa' ensendarte un blunt Ni lo pensé Que lo saqué de la boca, lo prendí y te dije que Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérqueme uno un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, un PR o HP Una hora, dos botellas y directo pa' la hotel Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérqueme uno un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, un PR o HP Una hora, dos botellas y directo pa' la hotel Da calor quando chega perto de mim, que vontade de sentar em você Faz aquele jeito do macetim, mira minha HD Por trás da fumaça tu sai em mim, tomamos três goles de prazer Olha nos olhos, olha nos olhos Vai, vai, sentando, quicando e jogando pa' trás Vai, vai, esse cabrón ele perde mais Vai, vai, sentando, quicando e jogando pa' trás Vai, vai Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérqueme uno un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, un PR o HP Una hora, dos botellas y directo pa' la hotel Te estuve estudiando, sé lo que te mata Te canto un PR o sucio, no nace de nata Número de cuarto, 509 Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve Es que no existe na-na-na-na-na-dee Como yo no existe na-na-na-na-dee Nadie que en la cama lo haga tan-tan-tan-dee Voy a hacer que tú me trañes, yeah, yeah, yeah Oh, te acercaste y me pediste fuego pa' ensendarte un blunt Ni lo pensé Que lo saqué de la boca lo que envíte Disfrute Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérqueme uno un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, un PR o HP Una hora, dos botellas y directo pa' la hotel Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérqueme uno un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, un PR o HP Una hora, dos botellas y directo pa' la hotel